Listo, vamos a darle paso número 3 del IC en la mentoría con mis mentores, mis líderes de Colombia. Si quieren verlos, vean el video anterior para que no se salgan aquí. Ok, vamos a darle. A mí me gusta enfatizar cuando hablo sobre el cierre, cómo utilizar la llamada de 3, porque es muy importante. ¿Cómo utilizar un experto? ¿En persona o por teléfono o por videollamada? Porque al principio tú no eres el mensaje, tú eres el mensajero. ¿Qué te preguntan? ¿Y tú ya viajaste? ¿Y tú ya estás ganando dinero? No, es como si somos dos gordos tú y yo y vamos al gimnasio. Es enero, resolución de año nuevo. Tú y yo vamos a meternos al gimnasio. Y tu amigo te dice, ¿y tú ya tienes abdominales? A ver. No, idiota, si estamos gordos los dos, te estoy diciendo que vamos al gimnasio los dos. O sea, si alguien te pregunta eso, te están preguntando a ti porque quieren, no porque necesariamente quieren ver que tú tengas resultados, porque quieren ver que es real, que es cierto. Entonces eres el mensajero. Por eso vas a utilizar a un experto. Entonces el propósito es abrir la mente del prospecto. Por eso la edificación es tan importante. Es algo que ya haces, edificar qué es y construir. Han visto el triángulo de la edificación. Aquí estás tú. Aquí está el experto, aquí está el amigo. Confianza con uno, pero ellos no conocen al otro, entonces tú le prestas la pelota de la confianza para que abra su mente y escuche al experto. Ah, se atoró, yo no sé por qué se atoran. Ah, y lo que iba a decir, esto, al igual que todas las técnicas que hemos hablado, es como el fútbol, es como dar un pase, es como ese tipo que está ahí. Hay técnicas para hacer eso. Eso de que la técnica, ¿qué dicen? La práctica hace algo. No es. Eso no es cierto. Porque si yo no tengo un coach, y tú a ver, pásale, y yo con la punta, paso con la punta y con la punta, o sea, puedes lo hacer mil veces y lo mejoras. Pero si tienes alguien que te dice, no, 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 papá, con la parte interna, o sea, con la punta ya después, en un momento, ya, ya, es la última opción. No se empieza ahí. Entonces aquí es lo mismo. Tienes que, es una disciplina. Tienes que practicar esto, tomar notas. Número uno, avisa al experto que lo vas a necesitar. Por ejemplo, ayer, ¿quién es este chico? Muy entusiasta, pero me da el teléfono, no sé ni qué. Ni qué le ha dicho, ni no sabe edificarme. O sea, ¿qué pasa ahí? Tenemos que entrenarlo. No lo sabe. No te enojas con el bebé, porque el bebé no sabe. No le decía yo a una cabrita. O sea, nos reíamos un poco de lo que él hacía y todo, pero decían, bueno, hay que comprenderlo y hay que... Claro, claro. Entonces, avisa al experto que lo necesitas, para que haga un espacio. No pides permiso al... Oye, ¿está bien si le hablamos? No, no. Si no, tú hazlo nomás, así como lo hizo el perfecto. Siempre di... Esta persona está ocupadísima, ¿no? Gaby está muy ocupada, ¿no? Albertables con el prospecto. Qué bueno que la encontré. Gaby, podrías tomarte un minuto, pero estoy aquí con... con mi amigo Camilo. Podrías tomarte un minuto para... para que le cuentes tu historia y la edificas a ella. Camilo, gira Gaby. Aunque parezca muy largo, tú debes tener la historia de Gaby. Escribe tu historia de Gaby. Y me la mandas y te doy la reto de la alimentación. Y una también, el Ukumi, César, que escriba uno. ¿Se la lees? A ver, te usé de ejemplo como el experto. ¿Y quién es el prospecto? No. Tú eres el prospecto y tú eres el miembro, ¿verdad? ¿Qué? Entonces... Sí, tú eres el miembro. Entonces, tú le llamas a Gaby sin pedirle permiso a Camilo. Y tú le dices... Tú le dices a Camilo, Camilo, la encontré. Está ocupadísima siempre. Y la construyes a ella, la edificas. Y luego le dices a Gaby, Gaby, ¿Tendrías un minuto para contar tu historia rápidamente? No digas... No utilices términos de multinivel. Es tres estrellas. ¿Eso qué es? Sí, la gente no. ¿Eso qué es? La marca de Cernesa, ¿o qué? Si no tienes la biografía, tres logros. Logros personales, de liderazgo, negocio. Pero escriban su biografía mejor. Y luego edificas un poquito al prospecto también. Le dices, Y mira, aquí Camilo, somos amigos desde la infancia. Y pues el equipo de fútbol siempre fue el capitán. Yo creo que tiene buenas características para trabajar con nosotros. Pero si te fijas aquí, es mayor la edificación de Gaby que la del prospecto. Pero antes hay que cuadrar con el experto. Sí, o sea, te habló. No, no, no. Es que lo cogí ahí porque no puede atenderlo en el momento. Sí, porque a veces en el baño yo ahí y luego, ¿eh, qué pasó? Algo rápido, ¿no? Oye, no, espérame. Y luego está entrando la videollamada, cancelar, cancela. ¿No? Tú ya te conviertes en, ok, sí señor, dígame, ¿qué se le ofrece? ¿O qué le contesto esto? No. Ella le va a resolver preguntas porque van a salir. Pero tú solo dices... Simplemente decirle que te voy a presentar a... O sea, edificarlo y pasarle, por así decirlo, la pelota en ese momento. Pidiendo que cuente su historia. Eso. Que le transmitan el testimonio. Luego, el ejemplo de Gaby, que es el experto aquí. Tu labor es hacer sentir cómodo a Camilo, al prospecto, porque no te conoce. Y hacerle preguntas de cierre. Porque este nuevo, este bebito, le da miedo. Entonces tú, ¡Ah, excelente! ¿Cómo se conocen? Haces un poquito el F-O-R-M. ¿Qué fue lo que más te gustó? Viajes, el negocio, las dos cosas. Lo que te diga, a mí también. Y con la información que has visto, ¿estás listo para arrancar? A mí me encanta decir eso. Porque le estoy dando un poquito de... Lo dejo abierto a que no tengo que ver más información. Está bien. No siento que tengo que forzar. Pero le doy chance que decida algo. Si me da una objeción, estoy de acuerdo con él. Nada más que no sé si tengo tiempo, tengo dos trabajos. Te entiendo perfectamente. Nunca, 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 nunca vas a contradecir a un prospecto. Siempre. Como dice Dale Carnegie en el libro Cómo ganar amigos. Yo sé cómo te sientes, yo me sentí igual, eso es lo que averigüé. Son tres cosas. Yo sé cómo te sientes, yo me sentí igual, eso es lo que averigüé. Sí, yo también me sentí igual. Yo sé cómo te sientes. Cuando yo vi ese concepto también estaba bien ocupado. Pero bueno, lo que yo averigüé, déjame te platico mi historia. Y ya cuentas tu historia, que es tu testimonio, de 30 segundos o un minuto. Y le vuelves a preguntar, terminando. Y bueno, yo me di cuenta que había un sistema aquí en que si no cambiaba mi situación, siempre iba a estar esclavizado. Tengo 10 años trabajando. No veo acá, ¿cómo es posible que tenga dos trabajos todavía? Entonces, indirectamente, hiciste lo de la preparación de los tres pasos. Le dijiste de tu problema. No le dije, ah, usted es un pobre muerto de hambre. No, tú le dijiste yo. Yo estoy muerto de hambre. De Guadalajara me dice que mi plan es iniciar el año con ustedes. Y le dije, pues sí. Y le dije, nos vemos en Brasil o en la playa. Hay que pasar a planear. Hay que hacer un zoom. Hay que hacer un zoom esta semana. Entonces le dices, bueno, es como yo resolví mi problema. Y podríamos resolver el tuyo. Pero lo que me estás diciendo es que si mágicamente tuvieras, ¿cuánto tiempo, déjate pregunto, cuánto tiempo crees que tomaría? Porque me estás diciendo que no tienes tiempo. En lugar de tú decirle, no, así lo hacemos. Esa persona me dice, ya no sabe mi vida. Pues si tú le preguntas y te dice, no, pues es como un trabajo, ¿no? 40 horas a la semana. Tú le vas a decir, ah, yo sé cómo te sientes. Yo me sentí igual. Pero me di cuenta que es posible hacerlo en un par de horas al día. Y a lo mejor tú piensas que son horas dedicadas, ¿no? Pero puedes estar trabajando y haciendo algo. A veces haces cosas que puedes hacer una llamada o hacer algo. Pero bueno, lo que tú estás diciendo es que tú lo harías, ¿no? Si mágicamente tuvieras dos horas, unas ocho horas a la semana extra, tú podrías hacerlo, ¿correcto? Estás aislando la objeción. Y por segunda vez trataste de cerrarlo. La gente no cierra la primera. Cierra después de varias, mínimo cinco. Y no le estás diciendo, fírmese, ¿no? Dos, fírmese. Fírmese tres. No, es de diferente forma. Es haciendo preguntas. No le estás torciendo la mano. Entonces, ¿se acuerdan de la película de Rocky? ¿Sí han visto esa ilustración? Sí. Que le orientaba a la gallina para que entrenara, ¿no? Un prospecto está orientando a la gallina y nosotros tendemos a querer ir a perseguirla. Bueno, es que también es que tampoco tengo dinero. ¡Oh! Estaba resolviendo el problema del tiempo y ahora sales con otra. Todo lo que haces ahí es vamos a matar a la gallina. ¿Cómo lo haces? Cuando te avientan una segunda objeción, le trataste de resolver la primera y también la gallina, vamos a identificar qué tan en serio está. No le vas a contestar otra más. Le vas a decir, ¿del uno al diez? Ah, déjate preguntarle. Entiendo, pero no tienes el dinero también. Escala del uno al diez, ¿dónde estás tú? Uno es, ¿odias esto? Jamás lo harías. Dale esa opción, que te diga, no, qué miedo, qué vergüenza. O la diez, te encanta y estás listo para arrancar en este momento. O sea, ¿cómo testearlo? ¿En qué nivel se encuentra en cuanto al gusto por el concepto? Todo, todo lo que te enseño. si te dice por tercera vez lo estás tratando de cerrar. Si te dice del seis para abajo, el seis no es seis, el seis es cuatro. Están me entiendo. Porque no te quiere decir que no. La gente no sabe decir que no. Entonces, si seis para abajo yo le digo, gracias, gracias por ser honesto. En mi experiencia, como experto, en mi experiencia, algo que es seis para abajo es probablemente no es para ti en este momento. Eh, se lo quitaste. Pero, mantengámonos en contacto si algo cambia y puedes tener más tiempo y también el dinero, pues hablamos. Y lo dejas ahí, babeando. Ok, pero ahí estoy. Coménzeme más. Ah, no, a usted persigame a mí. No, sí hay que mantenernos, tienen reuniones y todo, ¿verdad? Sí, tenemos una viernes, ¿quieres venir? Pues sí, sería bueno para ver más información. Ah, ok. Véngase, claro que sí, bienvenido. De hecho, tenemos un evento el domingo y lo tratas de cerrar para el evento también. De hecho, ¿sabes qué? Ya que no tienes el dinero para inscribirte, sería una excelente inversión. Ven, a lo mejor no es para ti, pero lo averiguaste. O quizás sí es para ti. Y mira, valió la pena la inversión. De hecho, ve, y si tú crees que no valió la pena, te devuelvo el dinero. ¿Tú crees que alguien que va a un evento como el de ayer va a decir, no, estuvo horrible, aprendió bastante. Pues el que se aburrió por el tiempo. Ah. ¿Sí? Ah, bueno, ¿el evento de cuál? El de ayer. ¿Ah, sí? ¿Quién fue? Un tío. ¿Ah, sí? Mientras íbamos, yo le comentaba a Camilo que mientras íbamos hacia la salida, se quejaba mucho, ¿no? Y yo no decía, eso es prejuzgar, pero yo decía, bueno, mi tío, él tiene un negocio pequeño, un autoempleado, y me comentaba como que no, yo por ahí no camino ni loco, dejar uno lo seguro por lo inseguro. Entonces, esas frases así las tiraba en medio de esa situación y yo, ¿qué pasa? Pero bueno, igual es como un reto. Dejá, no. Él está teniendo una lucha interna. Si alguien fue y no le gustó y se aburrió de todo eso, dices, excelente. Obviamente no es para ti, pero aprendiste algo, ¿no? Siempre se aprende algo. Oye, Jefferson dio las siete leyes del éxito en su negocio que él tiene y ya. Bueno, ah, entonces, y si es del siete al diez, le digo, ah, muy bien, ¿y qué tomaría para estar al diez? Me dices que eres un nueve. O un ocho. Y te va a decir. Debería decírtelo. Si no te dice y te saca otra cosa, no, pero es que no te quiere contestar, yo ahí le digo, mira, perfecto, lo entiendo. Déjame ser honesto contigo. ¿Puedes ser honesto conmigo tú? Sí. Siempre le das preguntas, pide permiso. ¿Me estás diciendo eso nada más para que no me llenas mis sentimientos? O en realidad tienes ese reto y quieres que te ayude a resolverlo, que te ayudemos a resolverlo. No hable. Ya lo hubiese a corralar a que te conteste. Y ahí te va a decir, no, es que la verdad no siento que es para mí. muchas gracias por tomar tu tiempo. Parcero, estamos en contacto. Nos vemos en la plena. Y lo dejas volando ahí, pero tú te vas con esa seguridad que manejaste la situación. Y si te dicen, no, ¿ves que qué te haría? Tener el dinero, la verdad. Excelente. Entonces creo que te tenemos que ayudar a conseguir dinero. Y le preguntas, dices, mira, ¿te has tenido algún negocio una vez? Otra vez pregunta, no, nunca he tenido negocio. O si tuviste negocio, ah, pero ¿cuánto te costó más o menos arrancar tu negocio? Tanto. Tiene una inversión, eso es igual. ¿Tú nunca has tenido un negocio? Qué perfecto. Bueno, como ves, todos esos negocios de cualquier tipo nomás esto requiere una inversión. Esto es una inversión. ¿Tú crees que eres el tipo de persona que puede conseguir dinero para arrancar un negocio? ¿O no? ¿O toda tu vida quieres ser empleado? No lo estoy ofendiendo, eso es una pregunta directa, pero que me sea honesto. Va a patinar un poquito, pero entre más lo haces, más te sientes tú más seguro y te das cuenta que el problema es en los aspectos y el problema es tú no saber cómo hacer las preguntas. Entonces, algo importante que se va aprendiendo pues en esto es preguntar. O sea, yo antes o uno puede llevarse la concepción de que uno es el que tiene que transmitir y transmitir y transmitir cosas y veo que es muy importante preguntar porque obviamente para la persona lo más importante es él y su situación y uno a veces se encarga como de tanto decirle no, mira, pero es que esto es bueno y la persona puede gustarle mucho pero es que mira te van a aprender te van a hacer tal cosa y vas y vas y nunca como que la importancia de preguntarle. Ok, ¿tú quieres ir? Sí, sí, ¿a ti te gustaría ir? te pregunto porque voy a invitar pero tengo, hay cinco plazas en el auto y pues todo es una de las cinco pero si tengo como otras tres más que pueden ir ¿a ti te gusta el fútbol o no? Ah, ¿ni siquiera le vas a este equipo? no pasa nada le hablo al otro o sea, ya lo hacemos todos los días en otras situaciones es aplicarlo aquí igual. Ah, bueno, y luego si alguien está como que listo pero necesito un empujoncito utilizo la hoja de los dos prospectos tengo que ir a hablar con una pareja lo entiendo perfectamente nada más déjame te explico algo rápidamente ustedes han visto esta hoja puedes usarla o puede ser una lista que tengas ahí de gente ¿no? entonces ya saben el concepto explicar el sentido de claridad aquí está José te estoy ofreciendo la mejor posición de mi equipo estas son las siguientes tres personas las edificas y ya no, es que todavía no necesito pensarlo necesito llevar a mi pareja perfecto hagamos esto ya que necesitas más información y que tu pareja lo vea yo creo que estás de acuerdo que tú no podrías ir explicarle a tu pareja todo lo que he visto ¿verdad? no, claro que no otra pregunta ¿no? ¿por qué no la traes? tenés un evento un viernes y vas a ir a una persona y edificas al offline y le das la biografía oh, oh, buena persona ok, abre la mente este es hasta mejor que este ok y le digo sirve que conoces personas si no te cae bien la gente del club no vas a partir esto porque somos un club social ¿y ya? ¿preguntas? se fue cortito en 17 minutos cuando te dicen que es una pirámide a mí no le puedes decir estoy de acuerdo yo me reiría me reiría así en buena onda no lo vas a contradecir pero lo vas a decir yo sé cómo te sientes yo vi uno de tus videos que hablabas cuando te mencionaban ese tema y yo me han dicho eso y yo digo ah, mira yo comprendo inclusive yo pensaba lo mismo en un principio pero mira que busqué sobre información y me di cuenta que por ejemplo el concepto de una pirámide le comienzo a dar información perfecto hace un video de eso tal cual no sientes que ay, me copió la información no, la información no me la inventé yo ahí está está perfecto así o sea, no estás no estás de acuerdo que es una pirámide estás validando lo que él siente es tus sentimientos puedes estar loco pero estoy validando tus sentimientos es la Gaby con las mejores preguntas del mundo ¿o no? sí sí ok ¿qué más chicos? ¿algo más? ¿algo más? ¿algo más? ok bueno vamos a la última que es educación boom nos vemos en el próximo